Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura sobre el informe presentado por la Fundación para el Debido Proceso acerca de la independencia judicial en Ecuador. Lo mejor sería lo siguiente, que el señor Pásara venga al Ecuador y le plantea un debate. Debatamos su informe, pero debatámoslo académicamente, objetivamente, científicamente. Que venga el señor Pásara al Ecuador, debatamos este informe que le ha planteado, que es una afrenta a la función judicial ecuatoriana y a la academia. Así que lo veremos objetivamente, veamos qué afirmaciones tienen algún sustento. Y de paso, cuando venga el Ecuador, le pida disculpas a los jueces ecuatorianos por todas sus afirmaciones absolutamente infundadas. Yo creo que es lo mejor.